Jaime es el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es esta figura, este organismo del Estado mexicano que se ha creado precisamente con este obvio propósito de acompañar y asistir en todas muchas cosas jurídicamente a víctimas o personas que puedan estar en una circunstancia de vulnerabilidad y que requieren, como el caso de Sofía, un acompañamiento, una protección, una creación de condiciones absolutamente claras para quien va a denunciar asuntos tan delicados como el tema Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con todo lo que involucra. Jaime, gracias por estar aquí, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Es un honor estar en tu programa y con tu gran auditorio. Gracias, Carmen. Pues, a ver, empecemos por el hecho de que entras en acción, de que se da, se presenta la decisión de Sofía de ir a la Procuraduría y dice voy a contar lo que sé y narra una serie de hechos, una serie de situaciones que empatan perfectamente, que coinciden perfectamente con otras informaciones que se han presentado. Por ejemplo, el reportaje especial que aquí presentamos embona perfectamente su narración y su descripción de hechos de lo que ella vivió cinco años atrás. No queda muy claro por qué surge la información en la Procuraduría del DF, surge públicamente la información en la Procuraduría del DF de que se va a presentar a Sofía después de haber presentado la denuncia de hechos para ver si se le otorga o no protección para que continúe su trabajo, continúe su denuncia de hechos. Ella decide no presentarse. Yo presumo, presumo que porque se sumo que iba a ir, obvio. El caso es que ya no va a la Procuraduría y entonces nos enteramos y tú nos confirmas que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas toma el caso Sofía y la empieza a asistir y asesorar y acompañar. Cuéntanos el proceso que se da. Así es, Carmen. Pues el día 8 de mayo se presenta Sofía acompañada de su abogado y otra persona de su confianza en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Como sabes, la Comisión Ejecutiva es un órgano muy nuevo, muy reciente, apenas tenemos unos meses arrancando y pues ella se enteró a través de otra persona, defensora de derechos humanos y de víctimas de trata específicamente y ella la acercó a la Comisión y nos solicitó orientación y apoyo con motivo de la denuncia de hechos que presentó el primero de mayo en la Procuraduría Capitalina. Ella manifestó haber vivido como víctima potencial hace algunos años, como cinco, hechos como los que se narraron en el reportaje que presentó OMBES por parte del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. También señaló que con motivo de la denuncia de hechos que realizó la Procuraduría del Distrito Federal no guardó la confidencialidad de la información. Además, nos señaló que pretendían aplicarle pruebas psicológicas por más de ocho horas ante una denuncia de hechos que no tendría mucho sentido. Si esto es cierto y comprobado, esto es una re-victimización muy clara por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y evidentemente, si es de ser cierto esto, es una violación grave a los derechos humanos de Sofía. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por medio de la Dirección General de Atención Inmediata ha ofrecido apoyo psicológico y ella lo ha aceptado, en primer lugar. Un apoyo psicológico, un acompañamiento también del equipo jurídico de la Comisión Ejecutiva. Este acompañamiento incluye, por cierto, el inicio de una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ahora que estábamos viendo tu nota sobre Perla Gómez y la necesidad de que hubiera quejas pues aquí la Comisión acompañará a Sofía a presentar su queja porque efectivamente ella aduce una serie de violaciones de sus derechos por parte de la Procuraduría Capitalina por su denuncia de hechos. También estamos solicitando medidas de protección eficaces y proporcionales al caso porque al parecer la Procuraduría le ofreció, por ejemplo, rondines. O sea que de vez en cuando iban a pasar por su casa a ver cómo estaba la cosa. Y ella decía, pues a eso a mí no me da ninguna seguridad. Y viendo su personalidad, su trabajo, por lo que ella nos relata. Una cosa muy importante decir, cuando una persona llega como víctima a la Comisión nosotros no juzgamos. Primero la atendemos. Y después con los hechos vamos viendo si coinciden o no. Pero de entrada no podemos juzgar si está hablando con verdad o no. De entrada nosotros le creemos y la acompañamos porque es una posible víctima y hay que, digamos, pasarse en atención que pasarse en no atención, en re-victimización. Y entonces es necesario solicitar medidas de protección eficaces porque unos rondines obviamente no serían suficientes ni eficaces de ser cierto todo esto ante el caso que nos ocupa. Y además hay un dato que me llama la atención en el caso de Sofía. Ella además ha actuado de alguna manera como defensora de derechos humanos. Y te digo por qué. Porque en la narración que ella cuenta también nos explicó cómo les decía a las otras personas que estaban con ella que se dieran cuenta de lo que les estaban haciendo, que era un abuso, que eso no se valía. Y las empezó como a organizar un poco. Ella tiene un liderazgo y yo la conocía personalmente y me parece que, por lo menos me parece una persona muy inteligente y muy interesante. Ella narró una serie de actos de protección y de impulso a los demás. Y quizá valdría la pena entrar a analizar si ella puede ser incluida, lo digo como una posibilidad, no como un hecho, pero sí podría ser incluida también el mecanismo de protección de defensores y de derechos humanos y periodistas. Ella no es periodista, pero me parece que por lo que narró tiene algunas condiciones de defensor a derechos humanos. Y por tanto necesitaría algo mucho más seguro para ella. Por ejemplo, podría ser, pensando ahorita en voz alta, obviamente, uno de estos timbres de seguridad, de pánico, algunas cosas mucho más... De esos mecanismos que están efectivamente en los protocolos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, en efecto, hay varias cosas que están ahí en la ley. Y que les den seguridad y tranquilidad. Entonces nosotros estamos trabajando, acompañándola, para que ella pueda realizar esto. No sé si... Sí, está clarísimo cómo entra en acción esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas casi recién nacida en México y cómo han decidido acompañarla en este ámbito jurídico y de todas las maneras posibles. Dime una cosa, Jaime. Estamos frente a una mujer que dice, yo hace cinco años fui a ese lugar, me empleé como edecán y ciertamente ella dice, yo no tuve un contacto directo con Gutiérrez de la Torre en términos de abuso sexual o de, entre comillas, servicio sexual. Sin embargo, su narración es muy importante porque hay un punto en donde ella dice que se le ofrecen mejorar sus condiciones económicas al trabajar con el PRI si permite que tenga contacto sexual con Gutiérrez de la Torre. Ella no lo acepta y entonces ella dice adiós. Pero el hecho de que no haya sucedido un contacto sexual porque ella no lo aceptó, no significa que el proceso mismo de enganchar a una persona haciéndole creer que es un empleo de edecán cuando en el fondo es un asunto bastante singular que lejos está de las tareas que realizan las edecanes que legítimamente desempeñan sus tareas. Aquí estamos frente a otra cosa. Aquí estamos frente a la narración de Sofía que coincide plenamente con lo que nosotros pudimos observar a través de nuestro reportaje especial de mujeres que son, por ejemplo, ubicadas en un pequeño salón en una pequeña habitación y están horas esperando a que les llamen para servir un vaso de agua o para hacer otra cosa. Hablando de timbres, pero de otro tipo de timbres con timbres para llamar a las mujeres entre otros asuntos que coinciden plenamente con lo que nosotros hemos podido saber en 2014. Ella no cuenta de cinco años atrás. Entonces, Jaime, en términos jurídicos, ¿estamos frente a una víctima o, entre comillas, solo una denunciante? ¿O cómo comprender el papel de Sofía para procesamiento jurídico del asunto, para el procesamiento judicial del tema? Porque se ha insistido hasta el cansancio de que ¿dónde están las víctimas denunciando? ¿Dónde están las filas y las hordas de víctimas denunciando? Como si fuera, enchílame otra. Bueno, en el caso Sofía, y por la dificultad de que las mujeres que han vivido lo que han vivido lleguen a la Procuraduría y digan aquí estoy, el valor de ella es enorme. Así es. ¿Qué condición, Jaime, para ti tiene Sofía? ¿Denunciante o víctima? ¿Es un finito? Sí, sí. Y yo te diría lo siguiente. Para definir a alguien formalmente como víctima tendría que estar claramente comprobado que los hechos que narra son ciertos. Yo estoy, de entrada, asumiéndolos como ciertos sabiendo que habrá que comprobarlos en el proceso judicial, eso es lógico. Pero de ser cierto lo que ella narró, ella indudablemente es una víctima. La ley general de víctimas considera distintos tipos de víctimas. Hay víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales. En el caso de ella, yo diría que de acuerdo a esta narración, ella sería una víctima potencial. Estuvo en todo el proceso de ser víctima sin embargo, ella se dio cuenta, actuó con mucha inteligencia, con mucha seguridad, con mucha firmeza y no se enganchó. Pero cualquier otra con un poquito menos de carácter, de fuerza, queda atrapada. Pues queda atrapada. Entonces, ella digamos que por lo menos es víctima en grado de tentativa, por decirlo. Bueno, además, víctima en grado de tentativa si lo quieres ver así, pero, a ver, ella va narrando primero cómo llega a trabajar como decán o en esta figura de decán en el PRI de aquellos años, del 2009. Que incluso, aunque no haya sido presidente del PRI en el DEF en esos momentos y se pudo ella confundir con ese dato, yo creo que no invalida en nada su dicho general. Porque efectivamente, en la averigüesor, según se dijo, ella había mencionado que era el presidente del PRI en el DEF, esa imprecisión de fechas, me parece que en el contexto general es irrelevante. Pero, en fin, ella dice, yo trabajé ahí, yo estuve ahí, yo vi que éramos mujeres, muchas mujeres, las mismas escenas descritas en 2014 y dice, me eligieron para ir a una comida con él y otras mujeres, nos engañaron diciéndonos que nos íbamos al taxi y no fuimos a los taxis y nos llevaron a su casa y ahí nos ofrecieron de beber y ahí nosotras ya no queríamos estar, pero nos estaban conduciendo a una situación ya incómoda para las mujeres que estaban ahí. Todo esto que va narrando, pues es parte de un enganchamiento, un proceso, en donde tú dices, ella dijo, no, y adiós, pero la condición vulnerable de una muchacha, de la edad que sea, en una casa con unos hombres que la llevaron ahí, porque es con quien trabaja, es una cosa que debe estar claramente identificada en la investigación de la autoridad. Sí, claro, y el miedo que puede generar negarse a una cosa así frente a sujetos tan poderosos. A su jefe y a los colaboradores de su jefe. Evidentemente ahí me parece que en esos casos el consentimiento no es válido, o sea, no hay un consentimiento pleno. Sí, porque alguien dice, ah, pues, pero ella quiso. Quiso, pues no. Sí, quiso después, sí. Es decir, la condición a veces de pobreza, la condición de debilidad, la condición de inmadurez en ciertas condiciones, todo eso cuenta. Y eso es con lo que juegan muchas veces las personas que cometen este tipo de delitos en abuso y violencia sexual. Y por eso mismo, para nosotros este caso, Carmen, resulta de mucha importancia, además de por la, fundamentalmente por la atención a la víctima y por qué no sea revictimizada. Pero además de eso, porque nos ayuda a elaborar protocolos para la atención de este tipo de víctimas en todo el país. Nosotros vamos a generar la Comisión Ejecutiva, es el órgano operativo de un sistema nacional en el que está el presidente de la República, los gobernadores de los estados, los tres poderes federales, es decir, el Estado mexicano completo está representado. Y ahí nosotros tenemos, nosotros como órgano operativo de ese sistema, presentamos un programa anual de atención a víctimas que tiene vigencia en todo el país, en todos los rincones, en todas las entidades federativas cuando es aprobado por el sistema. A través de este tipo de casos, nosotros podemos entender mejor cuáles son las dificultades de las víctimas de este delito. En este caso, estamos hablando con más claridad de violencia sexual. No sé si se trata, depende, hay una discusión por ahí. Pero violencia sexual es, en estos casos de ser cierto todo lo que hemos oído y visto, que supongo que sí, esto es un caso de violencia sexual. Entonces, ¿qué hacer con las víctimas de violencia sexual? ¿Por qué no? O sea, el tema es, no están denunciando y la pregunta sería, ¿por qué no están denunciando? ¿Cuál es el problema que tienen? Que nadie se anima a denunciar este tipo de delitos y sobre todo viniendo de gente de poder, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Es un tema muy, muy importante, Jaime, y por eso la relevancia de la denuncia de hechos de Sofía. Y por eso la importancia de que esta mujer que decidió presentar la denuncia de hechos debe ser acompañada por la autoridad, por ustedes como comisión, por la Comisión de Derechos Humanos, por la propia Procuraduría que tiene que revisar lo que en todo caso tenga que revisar sobre el tema y lo que ha sido pues la presentación pública de informaciones que la han colocado a ella en una situación difícil este tema de una mujer que de pronto oye que la van a demandar porque dijo un nombre y un apellido que no está en la averiguación. Todo eso es muy grave. Muy grave. Muy grave y muy grave. Bueno, bueno,